Vinimos hoy a visitar la industria cano industrial. Esta es una industria, ejemplo de lo que puede ser la producción en República Dominicana, exporta a la isla del Caribe y a muchos otros países de América Latina y los Estados Unidos, incluso ha tenido crecimiento aún en esta época de pandemia. Empezó mi papá hace 60 años con el negocio y era solo pegamento de calzados. Seguimos la trayectoria y hemos diversificado mucho a ciertas áreas. Él amuestra de que es lo principal y el centro de la sociedad de la familia. Él habló de su papá y aquí está Cristela y aquí están sus hijos. Muy gratos para nosotros poder estar aquí hoy en este momento de compartir su ampliación, su éxito y un ejemplo para la República Dominicana. Felicidades. Yo particularmente he quedado sorprendido por lo latinada de esta iniciativa de parte del ministerio y es un cambio que se da en la relación gobierno-empresa. Por primera vez en 60 años hemos contado con un acercamiento directo y en vivo con el Ministerio de Industria y Comercio que va a ayudar a nuestras empresas a proyectarse no solo en el mercado local, sino también en el mercado internacional. La zona franca importa 3.600 millones de dólares. Entonces nosotros queremos que la industria de la República Dominicana sea beneficiaria de este mercado dentro de un decreto que emitió el presidente que declaró la industria de interés nacional como una mesa de industrialización que es lo del público privado. La fortaleza nuestra es que no tenemos un producto fijo. Tiene una zona franca que quiere pegar un calzado, entonces nosotros traemos la pieza del calzado, la suela que van a usar, el tipo de piel. Analizamos aquí y en base a eso diseñamos. Por eso tenemos que estar constantemente trabajando en diseño. ¿Eres químico? Sí. ¿Sí? Yo soy químico los dos, yo soy químico Mariel. Yo estoy diciendo químico que es patada, ¿eh? Nuestra empresa con 60 años se siente más que orgullosa de ser parte de la ruta industrial. Invitamos a todos, a todas las industrias a unirse. Entendemos que es un gran avance para todo nuestro sector. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!